Despertando en mi cama, soy yo lento todavía Yo despierto pensando en BKBK, yo despierto pensando en BKBK Dambaleándome la mente, empezando así mi día Yo despierto pensando en BKBK, yo despierto pensando en BKBK Yo despierto pensando en un frosão, yo despierto pensando en super desayuno Yo despierto pensando en BKBK, yo despierto pensando en BKBK Y por aquí encuentro sin detalle, café y avena, jamón, que yo tengo un resultado en Mallorca Yo despierto pensando en BKBK, yo despierto pensando en BKBK Painzando en los palitos de tostada francesa con tocineta BKBK, sandwich criollo, BKBK, desayuno completo, sí Me despierto pensando en BKBK, me despierto pensando en BKBK Me despierto pensando en BKBK, me despierto pensando en BKBK